En este vídeo os voy a enseñar la Kawasaki 400 de 4 cilindros. Para mí, la única moto japonesa Bosuzoku que se puede encontrar de manera asequible en España. Con 54 caballos de potencia a casi 12.000 revoluciones y 6 velocidades, su velocidad máxima era de 180 kilómetros por hora. Esto obliga a controlar muy bien en qué punto de la curva de potencia nos encontramos según las condiciones de la conducción. Entre 4.000 y 7.000 revoluciones tenemos unos 15 o 20 caballos, suficiente para movernos por ciudad con soltura. Entre 7.000 y 9.000, la potencia se duplica de manera agresiva y sigue estirando sin pausa hasta más allá de las 11.000. Su mayor problema es el viento. La posición de conducción, aún siendo deportiva, es algo erguida, por lo que a partir de 100 comienza a ser un problema. La mejor solución sería conseguir el carenado de su hermana mayor, la 550, ya que ambas comparten chasis y conservan todos los anclajes para la instalación. El chasis no presenta problema en ningún tipo de trazado. Enlaza curvas perfectamente y soporta fuertes frenadas con su doble disco delantero, sobredimensionado para el motor. Sin embargo, esta precisión disminuye a muy alta velocidad, cuando se pone de manifiesto un meneo oscilante del manillar que asusta las primeras veces. Se trata de un problema congénito de este chasis que se ha intentado solucionar en otras variantes, aunque sin mucho éxito. Los acabados siguen la línea de la marca, que por aquel entonces presumía de ser la mejor entre las japonesas. Cada pieza está finamente diseñada para cumplir su cometido sin concesiones superfluas a la estética, pero guardando un tono perfectamente armónico. Como cabe esperar, muchos de estos atractivos se vuelven en contra a la hora de un mantenimiento. Los reglajes de válvulas o frenos, por ejemplo, duplicaban el coste ya fuera en mano de obra o material. Esta moto, que llegó algo tarde a España para rivalizar en su categoría, representó un capítulo intrigante en la historia. Solo una parte de su verdadero público, atraído por su carácter deportivo japonés, llegó a probar alguna de las pocas unidades importadas. Gracias por haber llegado hasta aquí. En el próximo vídeo, analizaremos a fondo el Nissan Bluebird de la tienda de tofu. Pero primero, necesito que dejéis vuestros comentarios y críticas, que nos ayudarán a ofreceros la mejor calidad. No olvidéis suscribiros, dejar un like y, por supuesto, compartirlo con vuestros amigos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.